Fútbol Picante Express con Juan Pablo Fernández, José del Valle, Tlatuani Carrera y Toño Valle. Juan Pablo, arranco contigo. ¿Ya los viste jugar una jornada de los cuatro grandes del fútbol mexicano? ¿Qué equipo pinta para llegar más lejos en ese certamen? Pues, por lo que se vio, América, ¿no? O sea, sobre todo en su país va a ser difícil. Ojalá no, ojalá se puma, ¿no? Pero por lo que se vio hasta ahora, el América fue como el más contundente y el que por momentos jugó mejor, creo yo. Como ya sé por dónde va la respuesta de José, voy a ir primero contigo, Tlatuani, a ver si nivelas tú un poco esto. Yo sé hacia dónde va la de José del Valle, vi la de Juan Pablo, pero creo lo mismo que ellos dos. Supongo que José del Valle dirá lo mismo. Creo que el América, es decir, es un equipo que es contundente, no es espectacular, se le sigue criticando eso a Nacho Ambriz, pero está bien armado, es el año de su centenario y por lo pronto los otros tres grandes no se vieron muy bien. Es cierto que les cuesta más trabajo arrancar, pero por lo que vi en la primera jornada, yo diría que el América. Tendría que ver más de los demás si es que quiero cambiar este pronóstico. José, ya es maquinita de Las Vegas, pon el tercer escudo para que nos llevemos el premio mayor, adelante. No, tengo que estar totalmente de acuerdo con Juan Pablo y con Tlatuani. El América fue el mejor sin dar un gran partido, fue el mejor porque nos mostró muchísimas variantes, arrancó jugando con línea de cinco, pasó a línea de cuatro, Silvio Romero ingresó, arrancó con el pie derecho, metió un golazo y al América le faltaron tres futbolistas importantísimos como Paolo Gols, Osvaldo Martínez, así que el equipo todavía va a seguir mejorando cuando regresen estos dos futbolistas y además regrese Michael Arroyo. Ojo, yo creo que va a ser campeón de América, yo sí lo creo, pero esto también se debe al muy bajo nivel que le dimos a Chivas, a Cruz Azul y a Pumas. No echen campanas al vuelo, José, no te vayas tan sonriente. Gracias Juan Pablo, gracias José, gracias Tlatuani, gracias a todos ustedes, sigan navegando en plataformas digitales.